Yo nunca pensé Que el día de tu llegada sería tan bonito Prendiste la luz de mi corazón Pues naciste tú, angelito mío Nunca imaginé todos los momentos que pasamos juntos Eres mi querer, eres mi otro ser, eres mi angelito Hoy quiero decirte Que si cien mil años Dios me presta vida Esos cien mil años te daría mi vida Eres el regalo que Dios me ha mandado para estar conmigo Con mucha alegría Y quiero desearte hoy en tu cumpleaños muchas bendiciones Que hoy sea el día más feliz de toda tu vida Los Guaches de Tierra Caliente Tierra Caliente Tus lindos ojitos Que bonito fue Ese amanecer Tenerte conmigo Hoy quiero decirte Que si cien mil años Dios me presta vida Esos cien mil años te daría mi vida Él es el regalo que Dios me ha mandado para estar conmigo Con mucha alegría Y quiero desearte hoy en tu cumpleaños muchas bendiciones Mi guachita linda Con mucha alegría Que me ha mandado para estar conmigo Como muchas bendiciones Sonido Con tu cumpleaños god El mejor Soy fiscal Con tu cumpleaños Si no puede ser